Chicos, la nueva canción tan esperada de José Nogales ha llegado, la he escuchado y he de decir que es un pelín mala, así que a mi parecer va ganándola de ni una sola gatita porque ese tema es increíble y este es un pelín malo, pero bueno, no pasa nada.